Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Hacktrick TV. Este sábado la Federación Ecuatoriana de Fútbol ha dado a conocer la nómina oficial de jugadores que eligió el entrenador Gustavo Alfaro para disputar las jornadas 3 y 4 de eliminatorias sudamericanas, en donde la tri enfrentará a Bolivia en La Paz y a Colombia en Casablanca. Estos son los convocados. Arqueros Alexander Domínguez Hernán Galíndez y Pedro Ortiz Defensas Robert Arboleda Javier Arriaga Beder Caicedo Pervis Estupiñán Eric Ferigra Diego Palacios Pedro Pablo Perlaza Mario Pineda Félix Torres Moisés Corozo y Ángelo Preciado Volantes Moisés Caicedo Alan Franco Carlos Grueso Adolfo Muñoz José Cifuentes Renato Ibarra Jackson Méndez Junior Sornosa y Joao Rojas Delanteros Enner Valencia Ángel Mena Leonardo Campana Gonzalo Plata Michael Estrada y Johan Julio Y bien, cuéntanos ¿Qué te parece la nómina del profe Alfaro para enfrentar estas próximas fechas ante Bolivia y Colombia? Déjanos un comentario No olvides darle like al video y suscribirte al canal Mañana regresaremos con más información Chao No olvides darle a like y suscribirte al canal a la sesión y suscribirte al canal y suscribirte al canal ¡Gracias!